en inverte be avance avance de noticias mi nombre es cristiano meregido soy presidente de la asociación de mercado de puerto plata de cual hemos sentido una gran preocupación por el arce del precio del azúcar que se ha incrementado y se ha escaseado y parece que la están vendiendo limitada las que tienen en reservas y tenemos una gran preocupación no podemos esperar a llegar a otro tiempo donde se cace tanto el azúcar que incrementa tanto su precio hemos pagado un precio alto ya y es justo que se busque una medida para que el azúcar no falte aquí en puerto la libra de azúcar blanca como se consigue está entre 40 y 45 pesos la libra y la la refinada 35 y 40 y la palda entre 35 y 40 la libra ha aumentado el precio de los últimos años aumenta porque hace unos días se consiguió a 30 pesos y a 32 la blanca y se ha incrementado en los días se entiende que todo también reduzca lo que la 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 venta de la misma puede reducir la venta porque desde que se incrementa el precio del azúcar ya usted sabe que de las cafeterías a que no aguanta con el precio de los jugos va a aumentar tienen que reducir automáticamente que usted entiende que puede ser un ejemplo las autoridades del gobierno yo pienso que si si no hay existencia azúcar debe importarse azúcar para que no parte para que no suba para que no se incremente el precio y se pueda mantener estaba usted me dijo que no tenía azúcar en estos mismos momentos hemos hecho un periodo de azúcar pero se le acabó se ha acabado y en los últimos días se ha retardado no sé si es que se ha dificultado para ello enviarnos en inverte ve avance avance de noticias y Gracias por ver el video.